LUNA DE MADRUGADA 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 Te quedas contándome los pasos, te quedas en mis deseos. Hace tanto que no amaneco en tu jardín. Armonía que me calas en la sien. Hace tanto que te enredas en mi sueño. Hace tanto que quiero acoplarme a este desierto. Que solo espero que aparezca la noche pa' tenerte otra vez. Te quedaste con una oración entre los labios. Te quedaste contándome los años. Te quedaste tanto, tanto que me acostumbré. Te quedaste contándome los pasos, te quedaste contándome los pasos. Te quedaste contándome los pasos, te quedaste contándome los pasos. Conocer. Te quedaste contándome los pasos. Te quedaste contándome los pasos.